Bueno, nosotros con mucha información, obviamente, viendo lo que fue pasando el fin de semana, para compartir también algunos de los temas. En las últimas horas, les digo que han pasado muchas cosas, pero vamos a ir en el orden que planeamos el programa. Obviamente, uno de los temas del día tiene que ver la situación en la Franja de Gaza, en Israel. El tema de los rehenes, yo se acuerda, les había comentado, el tema de los rehenes, obviamente, iba a jugar un papel psicológico importante, iba a generar un tema de propaganda por parte del Jamás, también por parte del gobierno de Israel, porque la propaganda, la comunicación, es un arma también en toda guerra. Y obviamente, se está utilizando y mucho. Pero vamos en orden para ver las imágenes de lo que el viernes les compartíamos y les decíamos, Bueno, evidentemente, ya hay una operación en tierra y el fin de semana eso se intensificó. Y en estas últimas horas, también se habla de una entrada aún más profunda por tierra, por parte del ejército israelí, en la Franja de Gaza, más en el norte de la Franja de Gaza. Estas son imágenes difundidas por el ejército de Israel, con la decisión de un primer ministro, y ahora lo vamos a ver, en estas últimas horas, de no aceptar un alto del fuego. ¿Y por qué están hablando de un alto del fuego? Bueno, porque hay mucha presión y se dio la posibilidad, durante el fin de semana, de un alto del fuego para liberar rehenes. Pero bueno, por ahora eso no va a ocurrir. Pero escuchemos, mientras vemos estas imágenes, escuchemos lo que decía en estas últimas horas el vocero del ejército de Israel acerca de la ofensiva que están llevando del viernes en adelante y profundizándolo en las últimas horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!